¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J! En este programa vamos a hablar del radiotelescopio de Arecibo, construido en 1960 y que es el radiotelescopio más grande del mundo hasta que los chinos terminen el suyo, ya que los chinos en estas cosas no tienen tanto pudor y ya dijeron que querían construir uno varias veces más grande que el de Arecibo y cuando les preguntaron el por qué era para buscar vida alienígena literalmente. En todo caso, el radiotelescopio de Arecibo, si ustedes han visto por ejemplo la película Golden Eye, sabrán que una de las escenas finales se graba ahí. Y además fue un radiotelescopio desde el cual se envió un mensaje en formato binario que si lo buscan por internet es muy interesante en el que se expone cómo es un ser humano, desde dónde se transmitió, dónde estamos en el sistema solar y una serie de informaciones bastante interesantes. Incluso cómo estamos hechos, bueno, muy básico de explicar. En todo caso, desde hace unos meses, curiosamente, desde que apareció el famoso Oumuamua, ese cuerpo celeste extraño que hizo una maniobra increíble al pasar cerca del Sol, es decir, aceleró y pegó un giro, bueno, muy largo de contar, pero pueden ustedes buscar información, es muy entretenido, desde que se suceden estas visitas de cuerpos celestes extraños, la ciencia a la cual intenta decir que son X o Y, intentando justificarlo cuando es injustificable, si usted tiene un mínimo de conocimientos de astronomía, sabrá que el radiotelescopio de Arecibo lleva en funcionamiento desde 1960. Y de golpe y porrazo, hace unos meses, uno de los enormes cables que había se cayó, haciendo que cayera sobre la estructura del plato del radiotelescopio. Cuando se empezaron las reparaciones hace poco, este mismo noviembre, volvió a suceder lo mismo y se ha decidido derribar el radiotelescopio de Arecibo. Pero no solo eso, hay varios telescopios y radiotelescopios del mundo que últimamente están sufriendo problemáticas de uso, por decirlo así. Incluso hubo un telescopio bastante famoso de Estados Unidos que fue clausurado de golpe y porrazo y la excusa fue que era para la seguridad nacional y porque se había hecho algo de pornografía infantil desde ahí, una chorrada inmensa. En todo caso, el hecho de que cada vez más, y lo hemos vivido muchos durante el confinamiento, que se han visto cosas muy extrañas en el cielo. Recordemos que hace poco incluso pasé un asteroide muy cerca de la Tierra y que se detectó en el último momento. Es como si de alguna forma se estuvieran boicoteando los intentos de rastrear el cielo y de ver lo que está pasando. ¿Hay algo ahí fuera que no quieren que veamos? ¿O que no quieren ni que los propios científicos vean? ¿Es esto un sabotaje? Son cosas muy extrañas que van sucediendo y que con el tema de Arecibo en concreto a mí me parece de juzgado de guardia. No les puedo dar mucha más información ya que esto me parece ridículo. Es decir, un aparato que lleva una obra de ingeniería magnífica que demuestra la capacidad humana de construcción, etcétera, etcétera, que de golpe y porrazo decidan derribarla sin tener alternativas, por decirlo de esta manera, lo encuentro muy extraño. Estamos hablando de un artefacto de ingeniería que lleva 60 años funcionando. Es decir, se construyó en los años 60, imagínense ustedes. Han habido reparaciones, modernizaciones, mil historias y ahora de golpe y porrazos decidirles derribarlo. ¿No le parece a usted extraño? A mí, sinceramente, sí. Porque lo que me da a pensar es que nos están ocultando algo y lo están haciendo con muy mala leche y muy malas maneras. Pero bueno, juzguen ustedes mismos. Dicho esto, que tengan un feliz día y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.